Yo he llegado al hogar tan informado El otoño con tu tristeza Y el tomando de veras moriría Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorados Y también tu dueña, tu dueña Sobre poqueta, volando caseta ¡Eso! Recordando los golpes, el grupo más querido de todos los tiempos ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Y una bailarina, una bailarina ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Ahorita que ahí estás! ¡Ja! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorados